Hacia el mediodía de este lunes se registró un aparatoso accidente en el corregimiento del centro en el que a pesar de los graves daños de los vehículos no hubo víctimas mortales. El hecho se registró en la vía principal a la altura de la vereda Campo 6 donde una motocicleta y un vehículo particular colisionaron, dejando como resultado a los dos tripulantes de la motocicleta heridos quienes fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad. A pesar del aparatoso golpe que provocó múltiples daños en los vehículos, las personas no resultaron con lesiones graves. Las autoridades de tránsito llegaron hasta el lugar para adelantar las respectivas labores de campo e investigación para establecer las causas de este hecho.